Hola a todos, bienvenidos a PixelFox y estamos en Graveyard Keeper o el cuidador del cementerio no sé cómo le quieran llamar a ustedes, pero lo que sí quiero decir es que esta es una nueva partida y tenemos que descifrar todavía cómo se utiliza o cómo conseguir el hachita, ok? Repito, este es un juego que ya había jugado hace muchísimo tiempo, pero honestamente, pues no sé, ya lo olvidé todo literalmente ya lo olvidé todo, lo jugué hace dos años y ya no sé cómo se hace nada en este juego por ejemplo, yo quiero picar, pero no sé dónde conseguir un hacha, entonces, algo que estoy pensando es tal vez no sé, buscar misiones, ¿no? personajes, personajes conocidos, consigo una botella de vino, bueno, ahí tengo una misión tienes que volver a la casa contra tu amor, activa el portal, habla con el astrólogo sobre el portal el arzobispo, parece peligroso, habla con el mercader, ok? mira, puede ser que lo de hablar con el mercader sea más viable ah, pero no estamos en el día, ok? entonces, vamos a ver qué podemos hablar con él nada, ¿cuánto costará el vino? puede que consiguiendo el vino, esto se solucione bueno, de todas maneras vendré aquí a la base, porque podemos conseguir la tecnología simplemente quitando plantas y hierbas, ok? por desgracia parece ser que ya quité todas las plantas y hierbas que habían aquí, muy mal por mi parte, muy mal, muy mal eh, estas no me dan nada, ya lo intentamos y no nos funcionó hey, pero aquí tenemos otras cosas vamos a gastar un poco de energía con esto, nada mal seguimos agarrando un poco de experiencia, nada mal tenemos que tener 20, es mucho hey, comida, buena onda aquí que tenemos, no, no tengo la tecnología para hacer eso supongo que me la viviré arrancando hierba a través del mundo intentando conocer cuál es la experiencia de poder crear sus fuertes herramientas ah, también habíamos dicho que podríamos haber ido con el herrero y puede ser que el herrero nos diga o nos venda la herramienta también vamos para con el herrero eh, un poco más de experiencia de hecho tengo 14 ¿era directamente 20 o había otro nivel? ah, mira ya recordé, aquí es donde puedes quemar a la gente ah, digo, quise decir, ah, de, ah quemar cadáveres órale oh, genial, un tronquito creo que es mi primer tronquito ok me acuerdo que se ponen aquí yeeey parece excelente pero bueno, de todas maneras dijimos que íbamos a ir a ver al herrero, ¿verdad? yo creo que nos va a dar la noche creo que ni vale la pena ya ir para allá podríamos mejor ir, no sé desenterrando más cosas por ejemplo aquí nada mal estamos a punto de conseguir 15 este 20 así que supongo que aquí es lo mejor y además estamos consiguiendo mucho material material que en ese aparaturía no recuerdo para qué se usa se ha roto tienes que repararla antes de seguir usándola bueno, supuestamente tengo una piedra de afilar aquí ajá uno de uno me da miedo me da la sensación de que se va se puede romper esta piedra de afilar pero pero la sigo usando así que está bien nice y aquí nice 18, 19 ¿nos falta nada más o nada más? con una más me basta como que hubiera una pequeña plantita por aquí eso es aquí está ya tenemos los 20 y de paso creo que podemos dormir un poco vamos a casita vamos a descansar un poco y ya pronto podremos ir con el mercader y con el herrero las dos cosas ¿qué les parece? de hecho me basta con que sea nada más la madrugada excelente yo creo que con eso me basta ni tan renovado tampoco te creas tecnologías habíamos visto que en una de estas aquí está receta para la pala receta para el pico receta para qué ¿por qué no lo puedo comprar? tengo mis 20, ¿no? ah, tenemos que tener primero esta eh, yunque de madera forja primitiva ok, nos va a permitir crear esto ok, está bien te creo lo compramos y dentro de poco vamos a conseguir más experiencia de hecho aprovechando que está aquí de paso nos llevamos este me da mucha risa como los objetos como que todavía te siguen persiguiendo, ¿no? como que están programados para ir donde estás pero tiene que tomar su caminito se tarda un rato Dios mío con el viaje al pueblo chistoso pero esto sí llega sí puede llegar a ser cansado oigan ese señor es otro no lo había visto ey ahora no ay qué crucero así seguimos sin poder agarrar eso y ya me di cuenta que no no tiene caso el día pasa o sea gira el círculo de piedra este pequeño círculo de piedra gira en el sentido del reloj o sea no es que bueno me entendieron no, o sea no, no es el día hoy no va a estar el mercader pero eso no quita que pueda estar el señor herrero así que vamos a ir a hablar con él ¿puedo llevarme estas? ¡eh! Jesús bendito ¿puedo llevarme esto? no, parece ser que no no, eso no es GTA no es que me quiera robar cosas discúlpenme comerciar ¿tú vendes una pala? sí tienes un hacha y cuesta una plata me alcanza me la llevo y ahora ya tengo herramientas ya tengo el poder ¡nice! a ver aprovechando esto y no sé supongo que si me acerco un árbol y aprieto ¡ah! ya puedo talar ¿y? no sé eso será bueno ¿qué tal si al hacer eso lo que hago es que me me echo a perder ahora sí que el hecho de que vuelva a crecer el árbol no, aquí somos somos personas que piensan en el medio ambiente y en la sustentabilidad como buenas personas sustentables lo ideal será dejar crecer ese árbol otra vez ¿ok? y nos vamos a llevar un pequeño tronquito este es el tronco más impráctico que jamás haya visto en la vida mira desde donde lo cortamos y hasta donde lo tenemos que llevar ¡ah! bueno así es la vida ¿no? ¡hmm! todo está listo monseñor ajá vale ¿ha habido algún problema? no monseñor aunque había un tipo raro husmeando ¡oh! ahí está alto ¿yo estaba husmeando por ahí? tranquilo chavales vivo aquí en el cementerio nos acabas de llamar chavales seguro que es un sectario monseñor decirle que eres el guardián del cementerio decirle que el obispo que es un buen amigo voy a decirles esto trabajo como guardián del cementerio puede preguntarle a cualquier aldeano ok, qué bueno entonces eres el nuevo creo creo que me estás diciendo la verdad ok mira un cadáver ¿te gustaría acompañarme a una ceremonia de quema de brujas? ahorita no se me va un cadáver andando no era una oferta ¡ay Dios mío! este puesto tan interesante eh voy a mentir ok he querido ser guardián del cementerio desde que era pequeño te aconsejo firmemente que evites molestar a la gente con esas andeses aquí estoy el gran inquisidor y protejo la única fe verdadera a la propia humanidad ok estamos pasando momentos duros en la ciudad el barco de la muerte ya está sobrecargado y hay otro atrapado otro atrapado en el astillero tu cementerio se está volviendo a abrir a una hora sospechosamente propicia la secta oscura la secta oscura ya está alzando puedo sentirlo y con ella una ira justificada emerge en mi alma hemos quemado miles de brujas y herejes durante 30 años y solo es el principio ok quemadla la bruja quemadla encendad el fuego quemadla la bruja si monseñor ok larga vida al inquisidor hurra ok hurra hurra vuelvo a decir ok entonces tu trabajas con muchos calaveres no ah si creo que es parte de mi trabajo y vives al lado de la colina cerca del cementerio no es así bien interesante interesante bueno ya sabes necesito tener un amigo aquí en la aldea un amigo mío es un amigo de la santa inquisición no confío en los aldeanos no van a la iglesia y hasta se niegan en permanecer en sus tumbas después de morir what pero tú what pero tú eres nuevo por aquí por lo que podría haber algo poco habitual creo que no me conviene rechazarla claro será un placer ser conmigo una decisión sensata ya sabía yo la amistad se basa en la confianza y la buena voluntad para ganarte mi confianza y ser mi amigo de la inquisición tendrás que demostrar primero tu buena voluntad ay no tengo un par de tareas menores para ti ¿qué tipo de tareas? cada cosa se ha dividido tiempo hoy es un día de ira no es un día para preocuparse por minucias podemos hablar los próximos bueno este símbolo y otro este símbolo me gusta venir aquí no hay otro lugar que despierte tan profundamente esa sagrada ira en mí gracias ok yo tengo un cadáver que visitar así que me voy a apresurar a ir a verlo oh dios mío está muy lejos no ahí no hay ningún atajo y creo que tampoco por aquí será un atajo ah mira si hubiera sido un atajo ¿quién iba a creerlo? no ese no es el pasillo wow subimos mucho ok vamos pues más rápido patitas más rápido es mío esta es mi forma de ganar dinero por favor el cadáver va a estar pero así apestoso oh dios mío vamos adentro vamos adentro chicos operación de emergencia así como que tampoco uno diga uff no este que gran médico soy de hecho no soy médico pero vamos a hacer una morgue pero ok vamos a recoger el cadáver y vamos por una moneda más de plata dinero en esto ¿qué les parece chicos? en un lugar muy feo pero bueno entonces sepultar supongo que aquí no quiero hacer caminos largos y dejamos el cadáver picamos 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 excavamos 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 ah está peor ahora y enterramos 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 menos uno bravo lo que estaba buscando un menos uno es justo lo que necesito bueno vamos por mi tronquito y además tengo que aprender a hacer forjas o bueno tan siquiera cosas para decorar las tumbas aunque sea de madera vamos a ver la nueva receta que adquirimos chunca de madera no caballete no el caballete o si o si era el caballete no habíamos visto una que era como artesanal si no donde está a ver seguro que la compré si aquí estaba plano yunque de madera no para hacer vidrio entonces aquí debería haberlo llamado yunque de madera ¿no? pero ¿qué rayos? ah es este el yunque de madera bueno pero no lo puedo hacer así que supongo que me tengo que hacer un caballete me podría ponerlo para que sea cómodo ahí no lo voy a poder trabajar supongo que aquí sí vamos a hacerlo aquí en la orilla no veo ninguna manera de poder voltear esto así que vamos a dejar eso ahí y vamos a trabajar ay no es cierto ah ok 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 ya saben lo que tenemos que hacer tenemos que comprar ahora una nueva herramienta ya que estamos aquí aparte eso creo que me permite ganar puntos así es efectivamente me permite ganar puntos vamos a hacer la antigua vamos a ganar puntos y ya veremos cómo construirlo de todas maneras ya me di cuenta que no tiene caso si no consigo todas las herramientas no voy a poder avanzar en este juego vamos a dormir creo que a la mañana siguiente sí podría ir sin ningún problema ya conocimos a un nuevo personaje ese señor inquisidor ah ¿será peligroso salir de noche? me lo pregunto yo ok chico renovado pues tenemos que salir necesito un martillo qué horror no puedo creer ya se llevaron un honguito puntos verdes nada mal bueno no sé todavía cómo hacerlos no sé si se puede hacer algo con los champiñones ahorita lo voy a averiguar pero primero vamos por más dinero y lo más probable es que ya que va a amanecer dentro de poco ir con el señor a el señor herrero a comprarle también un martillo dios mío hey esta luz acaba de prender a mí no me engañan a mí no me engañan por cierto yo brillo ¿ya vieron? brillo ah supongo que es la forma del juego de decir que ese es mi ese es mi campo de visión natural aunque bueno yo veo todo de todas maneras pero bueno unas cuantas hierbitas más por aquí ya pronto vamos a conseguir el nivel 20 estamos a 17 ya pronto uno más yo creo que por aquí 18 19 uno más 20 ya está ¿qué les pasa chicos? un nuevo nivel de tecnología ahora sí podemos crear nuestras propias herramientas por cualquier cosa por cualquier cosa además se ven más bonitas esas herramientas que las que me vende el señor no sé si también sea mi imaginación pero oye algo es algo comerciar como señor gracias señor hey el vino ¿usted vende vino? ay perdón di lo de la carne fresca la carne es una exquisitez de nuestra aldea me gustaría comprártela tan solo tienes que llevar el sello tienes que llevar el sello de la carne real ¿qué es eso? nueva tarea hace muchos años se produjo un accidente con una carne inapropiada desde entonces toda la carne debe tener la aprobación de la autoridad real uy uy bueno no yo no era el antiguo ah ok y no quiero tener problemas con la ciudad ¿tu carne tiene sello? pues no prefiero no saber dónde sacas la carne en la autorizada pero vaya qué pintaza tiene no obstante no puedo hacer nada sin un sello ¿dónde puedo conseguir ese sello? oh puedes enviar una fórmula el formulario de la corte real a través del buzón que hay junto a la iglesia no hemos visto el buzón pero te costará un dineral aunque hay otra forma te voy a contar solo porque somos vecinos acércate hay un tipo llamado serpiente que creo que tiene un sello real falso pero a decir verdad llevo un tiempo sin verlo puedes preguntar a la señora encantís que viene cada ah no hemos venido este día seguro ella puede ayudarte a encontrar a serpiente o serpíes no sé cómo se decía bueno no puedo vender carne me voy también está a punto de aparecer oye este sujeto no lo había visto y creo que ni se puede hablar con él tampoco con este tampoco con este ese sí ah qué mala suerte hoy no bueno con él no hablamos no seas de buen humor lárgate qué onda con la gente aquí ah pueblo pesado hey aquí hay gente qué con la que no puedo hablar y de hecho me empuja qué groseros ok señor vengo por una nueva herramienta resulta ser que no puedo hacer nada qué ok ok ah cuánto más tengo que esperar para que llegue supongo que puedo cortar cosas no sé si por aquí hay hierba mala vamos a explorar este camino ok el camino de la ciudad está cerrado ese es un pasaje de la ciudad ok no lo tengo pero lo tendré lo juro vamos a crear plantitas al fin y al cabo nos da puntos verdes que algún día los vamos a usar ya llegó vamos a comerciar requiero señor también un martillo gracias mis ahorros se van en usted ok supongo que ya podemos regresar a la casa hay una piedra llamada piedra hogar me acuerdo que costaba cinco platas creo supongo que son como en World of Warcraft que es la piedra hogar para teletransportarte a tu casa aquí hay dos caminos me intriga pero yo creo que vamos a ir después corre 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 patitas vamos patitas tiene que andar más rápido patitas que es esto flores vamos patitas vamos oye está abierto otra vez creí que estaría cerrado como es una puerta pero bueno supongo que hay algo que no sé todavía podría regresarme con un tronco de madera yo lo voy a hacer vamos a cortar un arbolito ese es de aquí ¿qué? necesito la tecnología aquí tienen esos árboles de especial nice y me llevo un tronquito ok ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro propio yunque pum pum no sé cómo rayos haces un yunque pero hiciste un ah no era esto y necesito para el yunque eran estos ¿verdad? ¿qué dice acá? ah ok ya entendí ya entendí ya entendí con uno se hacen cuatro cuatro soquetes soquetes ok bien ¿y qué necesito para hacer mi yunque? ok ya tengo suficiente supongo que eso hay que aprovecharlos porque se pueden hacer desde arriba hay manera de girar esto escape atrás supongo que esto lo puedo pegar aquí porque me permite trabajar del otro lado pero me preocupa no poderlo utilizar ese otro lado no conozco no conozco las herramientas supongo que eso es parte del juego lo voy a poner aquí hey no me pidió construirlo qué horrible puedo construir clavos yay lo que siempre quise y herramientas yay puedo construir mi propio pico pero no tengo como ok vamos a ver las tecnologías ya tengo cosas verdes con cosas verdes puedo producir recetas de miel compost compost oye nada mejor que hacer un poco de turba quedarnos de montón de compost no sé estoy intrigado bueno vamos a ver otras cosas que podría tener aquí disponible para empezar nada acá en esta parte de artesano yo requiero poder crear cosas para la tumba ya saben no veo nada de aquí que me sirva como para crear o decorar las tumbas herrería por supuesto voy a requerir voy a requerir esto en algún momento libros nada aquí está miren lápidas lápidas sencillas necesito esto ok entonces vamos a conseguir un poco de madera para conseguir los puntos que necesito ok estos arbolotes al parecer no se pueden talar pero los chicos al parecer sí bueno agarramos los hongos ahora sí talemos nada mal ya me llevé la maderita y vamos a seguir haciendo más cosas dejamos aquí y continuamos esto tiene alguna interacción ninguna esto tiene alguna interacción sí claro quitar la hierba excelente alta tecnología wow me gusté todos mis puntos en serio también tenemos que ir a la iglesia en algún momento porque la iglesia tenemos pendiente lo de ir a la parte de abajo o a la biblioteca como dijeron no hay cadáveres no hay cadáveres excelente vamos a la iglesia y también tenemos que aprovechar habla con el buzón el buzón real empezará a funcionar cuando la iglesia vuelva a abrirse que oh rayos oh no es cierto aquí están las herramientas me llevo un pico creo que debí fijarme me llevo esto y esto también me lo llevo porque lo voy a vender sí me llevo todos y también me llevo esto tenemos que reparar todo lo que podamos vamos a reparar estas más feas oh no también hay un nivel de lo que me piden no sé si algo de eso también lo puedo hacer aquí de reparación bueno vamos a reparar estas cositas de poco a poco no sé esto supongo que ya me quedé sin nada menos 9 ni tan mal si ya no tengo aquí ya no tengo acá bueno hemos hecho nuestra pequeña parte aquí siguiente día es el día de ese sol morado viene el arzobispo si no me equivoco bueno no vamos a ir a verlo porque no tenemos nada más que agregar no podemos abrir la iglesia todavía lo que sí podemos hacer es seguir subiendo niveles quiero llegar hasta ese árbol ¿no puedo llegar hasta ese árbol? sí puedo pero no quería hacer esto quería hacer esto nice me agarro el tronco y lo acomodamos por aquí oye ya también tengo un pico ¿sabes que puedo arrancar esta cosa de aquí? sí vamos a deshacernos de esto nice y supongo que puedo trabajar más cosas mira requerimos de estas cositas así que vamos a hacer de estas ah me quedé sin energía puedo supongo que puedo comer cosas ¿no? eso recupera energía usar 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 ay quita salud no 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 eso no y con eso ya puedo trabajar nice muy bien pues bueno vamos a empezar a usar este baúl vamos a guardar todo esto vamos a guardar todo esto y por supuesto todas las maderitas porque si no nos vamos a saturar de maderas certificado de jardín ah tengo que preguntar al señor cierto lo había olvidado bueno continuemos vamos a dormir bien un día más chicos yo creo que estábamos bien no se ve que estaban ahí las herramientas eso fue un desperdicio vamos a vender las que tenemos repetidas no pasa nada ok o tal vez ni eso porque ahora que sé que las cosas se pueden romper y la piedra de afilar se puede desgastar entonces tal vez ya no me convenga reclamar propiedad no vamos a hablar primero con el señor me da miedo que algo pase por tomar esa decisión esos juegos de tomar decisión tienen ahí su su chistecito hay que tener mucho cuidado con lo que hagamos de manera de talar más rápido no importa ya tenemos 10 no recuerdo si eran 15 o 10 pero vamos a checar tecnologías 10 perfecto perfecto tendremos buenos cadáveres supongo ok para construir esto no será acá no aquí es pero todavía no tenemos nada de eso hay algo que nos está haciendo falta la fragua requerimos piedras que ya tenemos unas cuantas y requerimos y requerimos estas figuras ¿de dónde conseguimos esas figuras? el caballete ya lo hicimos ¿verdad? sí lugar para talar no aumentar el espacio tampoco el baúl necesitamos la fragua ok tenemos que seguir investigando a ver ajá necesitamos este yunque para poder generar estos y la forja primitiva me permite los clavos pero para eso necesito de estos materiales ¡ah! el ciclo sin fin chicos ok ok ¿cómo puedo conseguir el los demás materiales? ¿cómo puedo esto es lo que necesito la fundición avanzada supongo que entonces tengo que pedirle a alguien que me consiga estos materiales mira herramientas de acero y esas son recetas pico consumo de energía pico nivel 1 ok o sea puedo conseguir herramientas mejores aún ¡ah! oye también tenemos esto podemos sacar extraer grasa y partes duras del esqueleto oye nada mal también tenemos material para reciclaje digo para mejorar me quise decir reciclaje o sea me refiero para reparar cosas ok y esto tenemos que construyernos esto en algún momento pero principalmente tenemos que seguir subiendo de nivel pues mira los puntos verdes no los estoy usando ahorita voy a agarrar y desbloquear ese de una vez hay algo más que podamos crear además de esos dos porque ya veo que crear me da puntos y yo quiero puntos Dios mío bueno no importa tenemos que seguir ganando más experiencia dijimos que hoy es el día del arzobispo a ver si llega otro cadáver sería fantástico podría conseguir un poco más de dinero sí aquí está el señor reparar todas las tumbas a mí no me llevaría ni una hora de trabajo ok nos dice lo mismo hace rato tenemos que ganarnos nuestra amistad con él ya tenemos 10 no estamos en 0 con él qué dice aquí leer esta zona se cerró por culpa de la actividad sectaria por favor comentar tus inquietudes en el inquisidor ok supongo que puedo ser mucho más grande mi cementerio nada más tengo que aprovechar algunos recursos algo que no conozca todavía vamos a ir a vender las herramientas vamos a ver si llegamos antes del anochecer vendemos las herramientas que me sobran y y qué más pues no vi que vendiera vino el señor no sé cómo conseguirle el vino a la calavera eso es lo que pasa cuando uno juega demasiado digo pasa muchísimo sin jugar uno se oxida eso pasa muchísimo esta luz todavía no está prendida también faltan otros caminos podría ir conociendo otros lugares bueno ya estamos llegando aquí nice vamos primero con el horero porque creo que él es el adecuado para venderle esto una raro queriendo comprar herramientas eh bien entonces ahí está hola señor quiero comenzar contigo verás descubrí algo esta hacha y este mazo no los necesito en cambio usted veo que te vende lingotes vaya 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 y piedra de afilar vale 10 oh dios mío es carísimo es muy caro sin embargo esto cuesta 80 me podría llevar una y a ver qué puedo hacer con esto creo que me llevo una a ver así hacemos tratos ok listo fue un placer hablar con usted señor vamos a ir a la tienda vamos a ver si podemos conseguir la botella de vino no sé capaz si esto va cambiando con el tiempo qué sé yo ya sabes que conforme vaya pasando cambian los recursos hey es ella ¿verdad? la otra señora con la que tenemos que hablar no, no es allá lo que parece sí, mira aquí están los vinos tenemos que conseguir esos objetos estarán desbloqueados hasta que el vendedor alcance el rango 2 ok ¿y cuánto se necesita para el rango 2? ¿qué se necesita para el rango 2? la piedra hogar cuesta 2 creo que la vamos a comprar de todas maneras ok ya tenemos algo gracias vamos a probar la piedra hogar ya que estamos por aquí dulce hogar caballo de fiambre oh y mi teletransporte igual a la tienda qué práctico es lo mejor bueno aquí nos estamos acabando los recursos chicos vamos a talar este árbol y vamos a ver que podemos construir con los nuevos lingotes si no quiero talar el no sé si realmente el tronco vuelva a crecer honestamente no me acuerdo pero oye ya estamos aquí la fragua requiere herramientas por ejemplo en esto piedra piedra y estas cosas feas y si necesitamos una fragua esto ya lo tenemos esto ya lo tenemos lugar para talar esto no y nada más me cuesta estas cosas los socavones o lo como se llamen que son estos los soquetes los soquetes es que se llama soquetes me encanta es muy divertido que se llame soquetes ok supongo que con eso ya tengo para poder crearlo un lugar para talar bien genial me pide un ángulo otra vez bien complejo supongo que ahí está bien ¿qué? ¿no hay que construirlo? ok genial bien esto ni siquiera necesito otra cosa más que leña pues vamos a construirlo más ok necesito más de esos soquetes vamos a construir todos los soquetes que tenemos tenemos que dejar un cementerio impecable wow eso se consume toda la energía eh ya me lo acabo nice y ahora sí ahora que tenemos leña podremos pronto construir más cosas tal vez todo ¿por qué no? necesitamos muchísimo hasta el 20 no me pasé ahora sí oh dios la energía no me va a alcanzar y ahí se acabó supongo que dormimos y nos vemos en la el próximo día ay el sonido del fuego me perturba siento que algo bueno literalmente algo se está quemando pero ustedes me entienden ¿no? eh ¿quién estaba en el rojo? honestamente lo olvidé pero ya estamos cerca del día del mercader es el día que nos importa y ahorita vamos a seguir trabajando en esto construir no 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 apreté otro botón a trabajar nice 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 bien bien esto va a tomar un rato chicos no sé supongo que esa es la desventaja de esta clase de juegos en las que pues bueno son muy manuales y de elaborar tus propios productos es como no sé ponerte en minecraft a a craftear herramientas ¿no? o vallas ¿no? te tomas un rato viendo como el sujeto pone las las piezas en su lugar y empieza a crear bueno no sé si eso pero voy a cambiar en minecraft hace tiempo que no lo juego y mire ya me quedé sin energías supongo que puedo dormir la ventaja es que miren los puntos rojos como subieron eso es mucha ventaja ya pronto día del mercader ese día sí no nos los vamos a perder se los prometo al instante al instante nos vamos a ver al mercader sin peros quiero ver lo de conseguir el permiso para plantar nope seguimos talando nos quedan 8 bien yo creo que ya podemos ir al inventario y ver que podemos conseguir con esto yo creo que ya tenemos bastantito bien 3 más ah llega un cadáver llega un cadáver hay que dar prioridad a eso porque si no el cadáver se descompone y eso nos va a generar muchos problemas no se nos está descomponiendo corran chicos un buen cadáver es un buen cadáver ok me llegan siempre con muy pocas calaveritas recogemos el cadáver y nos lo llevamos por desgracia no puedo vender la carne se imaginan que yo pudiera vender esa carne todos los problemas que me estaría ahorrando podría generar un poquito más de ingresos ok ¿dónde? ¿dónde? sepultar supongo que aquí ok 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 la tenemos que tirar ah rápido 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 olvidaba que esto gasta energía y enterramos listo certificado de enterramiento un par de monedas más de todas maneras yo creo que podemos ir a alcanzar a terminar lo que habíamos empezado de talar y pronto le pondremos así su cerquita y todo bien bonito para que podamos tener este un buen cadáver un buen cadáver sin duda apreté el botón equivocado es con F para trabajar solo nos faltan dos si alcanza energía ¿verdad? si debe alcanzar nice vamos a dormir y ya mañana será un nuevo día por supuesto apenas pase la luna yo creo que me voy a levantar bueno dejaremos que avance porque a veces no llegan los personajes si yo creo que en el amanecer está bien por ahí hey excelente se levantó sal por favor te lo agradezco un viaje en la madrugada nada mejor para ir al pueblo que en la madrugada pronto este lugar será mi espacio para plantar bien estos caminitos es cierto que ya tengo algo que me teletransporta veamos piedra hogar usarlo caballo fiambre nice eso nos va a ahorrar muchos viajes chicos comerciar y le puedo vender la leña es una miseria no sé si vale la pena pero oye ¿qué le vendí? ah es certificado creí que le había vendido la piedra hogar ok perfecto gracias una moneda más de plata para mí señora 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 es mío ¿qué onda con eso? ahí está el mercader hola señor mercader salud saludos viajero que de hipo si te sobra algo de plata puedes ofrecerte puedo ofrecerte algunas cosas increíbles raras y deliciosas y que vas a ra con hip lo lamento verás pero no pienso comprar por hip querías a menos que tengas algo valioso ok y dudo que por aquí pueda encontrar algo así lo cierto es que soy nuevo aquí todo el mundo cree que soy el nuevo guardián del cementerio pero en realidad vengo de otro mundo y necesito volver te entiendo perfectamente este mundo tampoco es hip el mío oh gracias a dios el mío es un mundo de grandeza palacio de la ciudad pero no he tenido la suerte de ser de la alta cuna así que tengo que ganarme mis monedas aquí en este infierno de patatas y cebollas oye darle un susto para quitarle el hipo a hablar con él del jardín ahora Dick me dio permiso para usar el jardín que está junto a la iglesia tengo que discutir las condiciones de uso contigo ella cumplió la misión ah me había olvidado completamente de ese peso muerto me costó muy poco pero eso fue hace muchos años claro si tenemos en cuenta la inflación y la calidad del suelo a ver es propiedad bastante valiosa ay Dios mío le brillaron los ojos deja que piensen ¿qué te parece 10 de oro? wow si es demasiado uff eso es una barbaridad vale vale ¿qué me dice 5 de oro? demasiado voy mal de dinero y si negociamos algún tipo de trueque entiendo eres un pobre hombre que quiere sacar un dinerillo con unos cultivos podemos discutir las condiciones de tu alquiler pero antes me gustaría ver cómo se te da la agricultura ok hagamos un trato tú entrega un lote de zanahorias repollos y remolachas solo así te veré como un socio de negocio serio y podemos firmar un acuerdo a largo plazo que sea rentable para ambas partes ¿qué me dices? eh trato hecho cuando tenga mi primera cosecha te la traeré bien 12 zanahorias 12 repollos y 12 remolachas una cosa más si tienes un tiempo me gustaría pedirte un pequeño favor ¿qué? no creo que no ¿sí? no ¿sí? ¡ay! dale un poquito de lipo ya no he tenido lipo preguntar por las semillas ¿dónde puedo comprar semillas? yo no comercio con cosas baratas espero que puedas comprar algunas semillas de poca calidad en algo en alguna granja local si necesitas dinero puedo dejarte un poco te presto 5 ahora pero luego me devuelves 10 no, gracias sí, gracias ¿susto? ¡pú! qué mal de ¿estás mal de la cabeza? ¿qué haces? solo intentaba ayudarte con el lipo pues no es una tontería solo necesito un poco de tiempo ese filete de aleta de tiburón que se me saltó esta mañana estaba de miedo pero tengo que reconocer que las alas de mariposas fritas eran lo más parece que estás bien desde que te di el susto sí, eso parece como para ayudarte a comerciar uff ¿qué es esto? mira tiene semillas de uva nada mal pero no creo que ya no le puedo sacar más provecho a esto tengo un nuevo cadáver creo que sería mejor teletransportarnos ¿no? a casa ok, ya estamos aquí dijimos que íbamos a hacer herramientas para nuestro nuestro cementerio ¿ok? podríamos empezar con esto ahí podemos empezar con esto y con esto y luego así y así y así excelente para dos tumbas ¿ok? ¿cómo que no tengo recursos suficientes? ¿qué me hace falta? no entiendo ¿te refieres a que yo tengo que tener la madera encima? pero no tengo encima ok, vamos a cancelar esto ¿ok? y ahora sí ¿cómo que no tengo recursos suficientes? dijimos leña y tengo leña cruz de madera añade dos a la tumba ¿se usa banco de carpintería? ¿se usa el banco de carpintería? y necesito banco de carpintería lugar para talar ¿y cuál es el banco de carpintería? yunque de madera y caballete no sé a ver primero vamos a ver las tecnologías capaz si ni siquiera capaz si por no tenerlo desbloqueado por eso no lo podemos hacer digo nada más como un pequeño dato este juego sigue estando como en una clase de aquí está el banco de carpintería sigue estando como en una clase de no está todavía el diseño oficial ¿ok? según yo el juego todavía no ha salido vamos a ver si podemos construir el banco de carpintería si efectivamente lo podemos construir ay dios mío y ahora estoy muy mal supongo que si lo pongo aquí lo podré usar quiero creer que sí según yo puedo pararme aquí así que vamos a checar ahora sí bien aquí dice cositas poste de madera ¿cómo que no tengo recursos suficientes? es que no entiendo por qué dice que tengo recursos insuficientes creo que lo que me permite es reparar no estoy seguro pero creo que si yo traigo la cruz ah sí ya entendí tengo que traer estos elementos y los convierto en leña oh mi corazón eso lo explica todo ya ya capte ya capte ok estos son los recursos esto es lo que me dan ok veo que no puedo hacer nada de eso pero sí puedo hacer tablones nice y con un tablón lo que se me permitía era poder hacer uno de estos ok bueno una valla así quieres algo ok entonces supongo que es lo que voy a tener que hacer ahorita generar mucho muchos recursos de otras cosas en el junkie ya puedo hacer esas piezas excelente aquí puedo conseguir más solo leña solo puedo conseguir leña aquí ah era en este sí cortezas entonces necesito árboles vamos a cortar árboles vamos a cortar cortezas para poner buenos este pues buenas barritas para los cementerios ya saben tenemos que conseguir árboles creo que cada vez tendremos que irnos más lejos que hay unos cuantos vamos a talar un poco de maderita vamos a talar vamos a llevar madera poco a poquito poco a poquito de hecho creo que tengo aún unos cuantos árboles por aquí cerca vamos a probar si hay por aquí está como pantano y creo que estos no los puedo todavía quitar no, no los puedo pero hay piedras eso me interesa la piedra dijimos que los podríamos utilizar ya no me acuerdo en qué pero me acuerdo que se pueden utilizar en algo bueno ya estamos avanzando en este juego ¿qué puedo decir? vamos a sacar corteza bien perfecto de la corteza vamos a agarrar y poner cierto de la corteza tenemos que refinar y ¿qué te parece si refinamos 5? excelente esto lo quitamos como sirve y ahora sí trabajamos bien y aparte ganando puntos de experiencia tenemos que tener un cementerio precioso digno estable y supongo que ahora sí puedo construir no, aquí son las postres aquí donde se ponía perfecto vamos a hacer varios ¿no? sí, vamos a hacer varios vamos a hacer los 5 ay, ¿por qué no me salió? ¿por qué no le di click? ah, ok ahora sí trabajando 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 uy, nos quedamos cortos y ya no me entran más objetos supongo que tengo que sacar cosas vamos a quitar todo esto santificado ah, sí también me falta reclamar eso estas cositas todavía no les veo el sentido no sé para qué sirven y la carne no la puedo vender uy, vender carne de ese estilo ponen ñañaras ok, ya entramos dormimos y trabajamos mañana wow, me acosté tarde tengo que reconocerlo bueno, por lo menos ya tenemos herramientas chicos herramientas yo creo que vamos a terminar con decorando los ataúdes y bueno, las tumbas porque no son ataúdes y ya con eso terminamos el capítulo de hoy yo creo que es muy buen objetivo para hoy siempre olvido apretar el botón adecuado bien hasta siento que lo hace más rápido eh ahí como con cierta velocidad listo y vamos a trabajar nuestro cementerio que por algo nos pagan además tener la iglesia abierta puede ser algo muy positivo no sé cómo pero seguro que puede ser algo muy positivo bueno, sí sé cómo ya me acuerdo que había visto esto un poco antes eh vamos a ponerle esto pip 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 y por lo menos ya no nos quita puntos y vamos a ponerle esto pip 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 listo excelente también tenemos uno aquí sin falla listo excelente aquí tenemos otros dos está bien me agrada vamos a ponerle a este de una vez ¿no? aparte ya tiene cruz ya estamos en menos 5 estamos mejorando muchísimo menos 4 excelente este que aquí todo feo creo que se lo podemos quitar ¿verdad? y le podemos poner uno decente oh sí menos 3 ya pronto podremos abrir esa iglesia ¿y qué es lo que me queda en mi inventario? solo el feo muy bien ese feo lo podemos convertir en leña ya habíamos visto que se puede así que pronto pronto podremos abrir nuestra genial iglesia ¿ok? con una iglesia abierta pues ya dijimos que va a entrar más gente pueblo y va a haber más pues movimientos de dinero ahora sí yo creo que ya puedo agarrar y puedo romper uno de estos nice y más leña ok chicos pues bueno vamos a guardar o bueno más bien vamos a ver que podemos hacer crecer de nuestra tecnología una cantería minería tablón yo creo que está mejor lo de fundición ¿verdad? ¿dónde está? forja avanzada el que nos importa es este de la verdad fundición pero requerimos 50 así que supongo que vamos a ahorrar un poco ¿ok? bueno mis jóvenes eso ha sido todo espero que el video de hoy les haya gustado hoy decoramos un poco más nuestra iglesia y pronto vamos a poder abrir las puertas de ese templo como siempre los invito a suscribirse al canal dejar un like aquí en el video y nos vemos en un próximo episodio de pues graveyard keeper vamos a dejar esto mientras se duerme bye bye chicos